Queridos trabajadores, desde estos lugares históricos en los que hace cuatro siglos y medio el padre Erick y sus compañeros sembraron el primer trigo en la tierra fecunda del Ecuador. Y con él, la semilla del Evangelio, dirijo mi afectuoso saludo a vosotros, trabajadores, trabajadoras, campesinos, vuestras familias y a todos los hombres y mujeres del mundo del trabajo esparcidos por la geografía del país. El admirable conjunto arquitectónico, llamado el Escorial de los Andes, sirve de marco a nuestro encuentro. Es el fruto del esfuerzo y del sudor de tantos trabajadores que levantaron aquí el templo, el convento y la plaza de San Francisco. Ellos, con el silencioso lenguaje de la piedra, siguen entonando un himno a la fe, al arte y particularmente al trabajo del hombre ecuatoriano. Ellos fueron también el marco de la Escuela Quiteña de Arte, que tanta belleza produjo y que elevó la condición social de tantas personas. Vuestra presencia, hermanos trabajadores, vuelve mi memoria a los años de mi juventud, a mi experiencia inolvidable de trabajador, que como vosotros, soportó las alegrías y las tristezas, los logros y las frustraciones que acompañan vuestra dura vida de trabajo. Este recuerdo permanente, junto con las obligaciones de mi ministerio pastoral, me han impulsado a dedicar en tantas ocasiones una atención especial a los problemas del trabajo. A ellos he consagrado también mi encíclica Labor en Exercens, para que el mundo de Trabajo logre aliar derroteros de justicia, de libertad, de fraternidad, de corresponsabilidad en el destino común, manteniéndose firme al amor de Cristo, que enseña la verdadera paz, la liberación moral y material del trabajador y de todos los hombres. Queridos trabajadores del Ecuador, sed bien conscientes de vuestra dignidad como hombres y como cristianos, vuestra fe cristiana y las realidades que él ya os enseña son una gran riqueza, que nadie sea capaz de quitarosla, esforzaos por todos los medios en mejorar vuestra situación humana como quiere la iglesia, pero que nadie os haga olvidar vuestra riqueza interior, vuestro espíritu que es capaz de Dios y de un destino eterno, que nunca aceptéis sistemas de violencia que contradicen vuestra fe católica y no os separéis de vuestra iglesia, sino cread con su guía iniciativas de promoción y dignidad crecientes que os den mayor bienestar para el cuerpo y salvación para el espíritu. Así sea. Gracias. Gracias.